Si hablas de amar a un gran hombre, a lo peor te equivocas Luego el dolor se te refleja La historia es vieja, te vuelves loca A ti si es que engañas, de la sierra hay paraíso No seas altimarias, que la sol es un raíz No, 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 no Es un cliché, yo lo sé, no es amor Todo es hermoso en el principio El corazón se nos salta La mente grita, hace más juicio Si es que no quieres llorar por nada Si es mi amor, lo que quieres, lo que sientes Es amor, es evidente, tienes que admitirlo Te ha brillado fuerte, te ha querido Que no hay hablar, no lo digo, no, no Que estás por el mirarte mirando Así lo veis, yo lo sé, no es amor Que no lo veis, yo lo sé Que me ha dejado, yo lo sé Dejadme el desdén, sabes bien que es amor En el tabón no diré que es mi amor